¿Qué se contiene con ustedes? 3, 2, 1 Seguimos de fiesta a fiesta Y ahora con la presencia de Joel Quintero ¿Y por qué dicen el rey del corrido, Joel? No, no, porque es algo que hace 10 años Ahí en la disquera me pusieron así Es algo que ellos tramaron Ahora esos corridos ya no son de esos de balazos, de muertes, descabezados El tuyo es como más soft Sí, traigo corrido más light, más ligeros Oye, ¿sabes porque te han tratado mal o tienes miedo ahorita? Todo el mundo está cambiando las palabras de ir a México Y tú sabes, no ganan más dinero Sí, incluso lo que pasa es que queremos entrar a México Y no queremos entrar con un tema muy brusco Y la verdad sí ¿Cuál es el tema que nos da? ¿Tienes en promociones ya de hoy? Ahorita tenemos en promociones el tema Mi Niña Genial Mi Niña Genial, que es que hay muy... Es algo romántico, es algo teatro No, 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 se está refiriendo a mí Yo soy Niña Genial ¿Y qué te parece si nos casas entonces esta canción? Claro que sí Para todos sus fans fuerte el aplauso Aquí para mi amigo José Quintero ¡José Quintero! Como salida del más bello, del más tierno, del más dulce y más hermoso de mis sueños Como salido y cuento de las canciones quise escuchar No me doy cuenta que mi sueño es de carne y hueso Que tiene un rey apellido y de su rival Es que con ella todo resulta distinto Y estar con ella todo es excepcional Son más sencillas y hacen especiales Por eso yo te llamo Mi Niña Genial Mi Niña Genial Mi mujer perfecta No me da ni la más predileta Mi Niña Genial El amor de mi vida Que yo sueñe lo pensé que existía Mi Niña Genial Te quiero, te amo Mirame en tus ojos Te guiando solo Por eso te amo Mi Niña Genial Mi Niña Genial Como salida del más bello, del más tierno, del más dulce y más hermoso de mis sueños Que me hacen lo que viniste a enseñar Que para hacer el amor lo es necesario y seguro Te basta con un beso para la vida entregar Mi niña genial, mi mujer perfecta Con ella, mi nama franquilenta Mi niña genial, el amor de mi vida Que me suñe y lo posee Mi niña genial, te entiendo Te daño a nosotros, mi niña es amor Por eso te amo Mi niña genial Mi niña genial Mi niña genial, mi niña genial, el amor de mi vida Mi niña genial, mi niña genial, el amor de mi vida